Buenas noches a todos y a todos. Hoy es sábado 25 de febrero del 2023. Bienvenidos al Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política de España y Europa. Hoy estoy con, otra vez, con Juanjo Charro, que está en Madrid. ¿No, Juanjo? Sí, hola Álvaro, ¿qué tal? Pues somos extrema izquierda política porque nosotros no nos tragamos el mito antietético del poder constituyente. Durante la transición fue don Antonio García Trevijano acuñó la famosa frase de poderes fácticos. El poder constituyente en realidad es un poder fáctico que se hace pasar por constituyente para hacer y deshacer con la sociedad civil lo que le da la gana. Por eso nosotros defendemos algo que no es un mito, algo que es real, que es materializable, factivizable, incluso luego podrá ser historificable con el paso del tiempo, que es la libertad constituyente. Un periodo de libertad constituyente donde la sociedad ponga la libertad dentro del orden político para evitar lo que pasa hoy, que el orden político haga y deshaga con el orden social lo que le da la gana. Es que orden social, claro, es que ahora la sociedad está atrapada. No tiene, y no hablamos de lo que muchos liberales se refieren a la sociedad civil y en el fondo se están refiriendo solamente a los empresarios, que es lo que muchos actuales miembros de lo que nosotros denominamos falsa izquierda, porque no es izquierda, son derecha, puesto que apoyan al régimen de poder, por lo tanto son derecha, por ejemplo, Podemos, Izquierda Unida, son derecha, son derecha política, aunque puedan ser izquierda social. Son izquierda social porque solo se preocupan de reivindicar una prestación social o un salario mínimo, pero eso no es izquierda política, porque apoyan el régimen de poder. Entonces, esta falsa izquierda recela, eso lo hemos visto en algunos debates que hemos tenido ya desde Trevijano, que algunos de los que debatían con él y con nosotros, a los dos hacer alusión a la sociedad civil, tienen un recelo, porque la identifican con lo que generalmente los liberales llaman sociedad civil, que se ha identificado muchas veces con las grandes empresas, con el dinero, que es lo que ellos defienden. Entonces, realmente, cuando decimos sociedad civil, nosotros nos referimos a la nación, al pueblo, en su conjunto, a todos. Hago esta aclaración por si acaso. Aquí no nos estamos refiriendo sociedad civil como si fuera solamente la alta burguesía o grupos de ese tipo. Sociedad civil, muchas veces Trevijano la refería como sociedad la que no es religiosa y la que no es militar. Es decir, una sociedad militar sería una sociedad donde se exaspera o donde se intensifica la disciplina física. Y una sociedad religiosa o espiritual es donde se exaspera la disciplina intelectual o disciplina mental. La sociedad civil es la que no, digamos, que sería como una sociedad que busca la ortodoxia o que busca el equilibrio o la síntesis entre un exceso físico y un exceso mental. Podría ser una cosa para decirlo, sí. Bueno, vamos a hablar de los periódicos de hoy. Vamos a coger una noticia del país y del mundo. Voy a leer los titulares, solo. En el país, el titular es a cuatro columnas. China pide un alto el fuego ante el escepticismo de Occidente. Entonces, Pekín llama a bajar el riesgo nuclear, pero evita de nuevo condenar la invasión. No vamos a hablar de esta noticia, pero veo que China le quiere coger el pie a los americanos y quiere ser la neutral. Dos se pelean, entonces uno quiere ser neutral, que eso es lo que es la historia de Inglaterra, para luego recoger las nueces. Y luego, en el mundo, aparece Zelensky ahí, muy confungido con un, como es él ahí, con lo que está pasando también en su nación. Unidos como un puño, este año la victoria es inevitable. Porque esta semana ha sido, la noticia ha sido lo del, que hace un año que se produjo la guerra de Ucrania. Pero la noticia que vamos a tratar, la primera, es del mundo, que está en la página 2 y 3, antes del periódico, primer plano, luces para la Constitución, este es el capítulo 10, o sea que han venido 9, y luces de la Constitución, yo creo que esto podríamos traducirlo nosotros, y tendremos que demostrarlo ahora, luciferinos de la Constitución. Porque claro, no hay Constitución y lo que está haciendo, lo que poder hacer, no dar luces a lo que no es Constitución, sino decir que el gato es perro. Y nos vamos a hablar con Teresa Freises. Teresa Freises ha tenido mucha relevancia, a nivel de medios, a raíz del proceso de la separación, durante un segundo de Cataluña de España, o declarada formalmente, porque ella avaló el 155. De hecho, su crítica, porque yo la he visto y le he seguido, algo le he leído, su crítica era que el 155 podía hacer más de lo que hacía. Tenemos que recordar que el Antonio García Tribijano lo explicaba, que el 155 no permitía hacer lo que, suspender la autonomía de Cataluña, sino que permitía dar instrucciones al delegado del gobierno de Cataluña. Pero esta señora, que para eso es constitucionalista, para decir lo que le convenga al poder político, decía que no. Tiene un libro que se llama 155, los días que estremecieron a Cataluña, o algo así. Que toma el título de John Reed, de 10 días que estremecieron al mundo, hablando de la revolución de octubre, que es un libro muy famoso, y hay una película que salía, Warren Beatty. Ella, claro, bueno, es que ella realmente es una devota de la religión política, como demostraremos en este artículo. Lo echa de menos. Todos los de la politización piensan que esas cosas estremecen al mundo. Pues cuando se produjo la revolución rusa, cuando se produjo la revolución francesa, pues la mayoría de las personas estaban sacándose las bichuelas. Luego, claro, cuando llega el soviet, o cuando te cambian el cura de tu pueblo por un cura constitucional, o cuando en España nos invaden, entran los ejércitos napoleónicos, nos enteramos. Pero mientras está pasando, no se estremece. Y la mitad de las personas lo veían en la tele y seguían haciendo su vida. Bueno, esto lo es solo para que sepa quién es. Y por último, ella dice que la democracia es procedimental. Que eso sí se lo he leído yo. Aquí no lo dice. Pero que la democracia son los procedimientos, nosotros sabemos que la democracia son las instituciones. No los procedimientos, porque los procedimientos es quien lo haga los procedimientos. Es como el otro día lo que hablaba Juanjo de la inteligencia artificial. La presenta el mundo. Catedrática de derecho constitucional. Esto significa... En ateo diría que esto... En ateo digo que es el intelectual orgánico de la ideología del constitucionalismo. O suma sacerdotisa de la religión de la constitucionalidad. Estas personas creen que el constitucionalismo es una ideología. Porque son valores para todos. Valores para todos. Valores historicistas. Que los valores son como... Como esta canción que se ha hecho tan famosa ahora. Que son como las novias de Bad Bunny que le preguntaban a Titi. Y hoy tengo uno, mañana otro. Esto es como el sexo. Hoy tengo un sexo, mañana otro. O como las confesiones. Por ejemplo, tengo una, mañana otro. Yo... O como... O como las patrias. ¿No? ¿Por qué? Hoy tengo la patria española y mañana tengo la patria catalana. Es una ideología. Que, bueno, yo no sé si... Tiene desde luego, en la parte oficial, el constitucionalismo tiene mucho apoyo. Ahora, voy al tema. Ella dice, por catedrática intelectual orgánica de la ideología constitucional. Dice, participó en los pactos de la Moncloa. Es decir, participó en los pactos de la Moncloa que hacen los gobiernos Suárez en las cortes que se presentan como constituyentes, no siendo constituyentes. Es decir, ella es una catedrática de constitucionalismo que, encima, no respeta la propia regla del constitucionalismo, que es que hay unas cortes constituyentes. Y en España no se presentaron las cortes constituyentes. Eran unas cortes normales y corrientes que se hicieron constituyentes. Y es que ella siempre suelta el mito del poder constitucional. Y también trabajó en el proyecto de constitución europea. Que ya sabemos que no salió bien, que es el proyecto donde Damasio siempre dice que hacen como si Europa no fuera cristiana. Como si la raíz de Europa no fuera... O sea, puede ser Grecia, puede ser Roma y puede ser la religión católica. Eso es evidentísimo. Es experta en igualdad de género. Son los expertos que intentan ser los demócratas orgánicos. Y siempre tiene la mirada puesta en Europa. Es decir, que es viajada. Los que están viajando, esto me recuerda a ese liberal, ¿cómo se llamaba ahí? Isaac Berlín o Isaía Berlín, que defendía entre zorros y erizos, que era muy gracioso. Los zorros son los que saben de todo, son muy astutos y el erizo solo sabe de una cosa. Como es viajada, los nacionalistas son como erizos, solo saben el nacionalismo. Y entonces, una vez vuelves y descubres que pronto anda en Cataluña hay nacionalismo. Porque esta es de las que dice que los engañaron los nacionalistas en la transición. Que ella es una persona devota de la región política, ella es demócrata. Entonces, en la religión de la democracia, los nacionalistas le han dicho que sí, para luego pedir dinero o ganar competencias. Dice, mujer, pionera, los pioneros... Esto es una influencia angloamericana, que es la que va ganando. El Estado es neutral y la ideología angloamericana es la que está neutralizando la cultura católica, que es la única que ha habido en España desde siempre, la que está neutralizando para poner Netflix o las cosas que están poniendo. Y catalana fue amenazada por reclamar el bilingüismo con Franco y es perseguida ahora por defenderlo en democracia. Esto aquí hay... Y esto es la presentación, ahora te doy paso. Claro, esto es el tema de los tibios. Los tibios dicen, por un lado hay unos tiránicos, unos autoritarios que quieren imponer el poder mano militar y con fuerza, que son reales. Y por otro lado, hay una masa, un pueblo asesino, por eso se condena tanto al populismo, a hambriento de sangre, que son un pueblo de linchadores. Claro, políticamente no existen las masas asesinas. Por ejemplo, la ley de Lynch, Lynch es un oligarca que no le salían bien las cosas y entonces promovió el linchamiento hasta que le fue bien, pero es la ley de Lynch. Entonces, claro, existe, existen... Yo me acuerdo, cuando pasó lo de una negra que estranguló un niño que se llamaba Pescadito, y hubo unas gitanas que iban a lyncharlo. Pero eso políticamente no es relevante. Lo que sí es relevante es que esas hordas asesinas populares que imaginan los tibios están dirigidos por oligarquías. Que él promueve sus intereses y dirigen al pueblo, que no es un pueblo que se organizan asesinamente. Y aquí entonces se ve cómo la revolución institucional enfrenta al mono contra los oligos, al uno contra la minoría organizada. Claro, si tú dices que el mono es malo y el demos es peor aún, entonces el oligos, es que estoy hablando el uno, el mucho son marios, el oligos son los pocos, son los que mandan, y acabas en el régimen partidocrático y esta señora no puede salir de él. Ella dice la nota. Entonces, ya esto es su presentación, para ponerla bien. Entonces, lo que presenta en el artículo de opiniones, es que la penetración del secesionismo es ahora más intensa que los años del proceso. Por cierto, ya te he dado paso. Mirad la foto que pone de esa vionda. Esto demuestra que ella no... Tiene que aparentar estéticamente, quiere engañarte como esta. Pone como si fuera la pensadora de Rodén. Pone esta foto porque si pone la cara normal, lo mismo la mandas a hacer magdalena. Entonces tiene que hacer esto para pasar. O sea, ella dice que la penetración del secesionismo, ahora que le han hecho a ella la entrevista, es ahora más intensa que los años del proceso. Juan. Bueno, es que lo primero... Bueno, aparte de que ya comentaremos más cosas de las que has dicho, pero yo creo que probablemente la fuerza del separatismo ha disminuido desde la rebelión. No es fácil medir eso, porque como son... En muchos casos se mezclan con las inquietudes de la población y eso no es fácil de medir, pero yo digo que la fuerza del separatismo probablemente ha disminuido por dos motivos. Porque se han dado cuenta de la imposibilidad de formar un Estado independiente con los mecanismos que estábamos utilizando. Porque es que... Es que sobre eso también subyace una mentalidad, una ideología que está muy extendida ahora, basada en que las cosas existen porque hay un sujeto que las piensa. Y realmente es lo contrario. Lo que hacemos los humanos es pensar sobre las cosas que existen ya. Que porque uno las piense no van a existir. O sea, no somos una especie de diosecillos que podamos crear cosas de la nada. Entonces probablemente muchos separatistas han dado cuenta con el fracaso de la rebelión que porque ellos pensaran algo no va a existir así como así. Y eso nos lleva al segundo punto al que me refería, que es que... Y ahora más que nunca con la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero vamos con el conocimiento de la historia igual, para formar naciones, Estados independientes, generalmente se producen guerras, aparte de los otros millones de factores geográficos, políticos y el azar, es que una... Se ve claramente que un Estado, ninguno de los Estados existentes han nacido así por voluntad de alguien. Y generalmente las fronteras se mueven, por desgracia, es la realidad, entre otras cosas, por conflictos armados. Y por otro tipo de tragedias. Entonces esto, yo creo que hay muchos separatistas y no separatistas que son cada vez más conscientes de que esto, de que el nacimiento de los Estados es un proceso muy difícil, muy largo. Es un proceso histórico. y de que las naciones y los Estados-nación, las naciones-estado, como queréis llamarlas, son involuntarias. Las naciones son históricas. Y las naciones étnicas más todavía. Pero aquí hablamos de la nación histórica, lo que luego se vino a llamar posteriormente nación política, aunque muchos no estéis de acuerdo con el término. Pero lo que es una nación histórica, los actuales Estados independientes, no se forman por la voluntad de un grupo. Cuando se forman por la voluntad de un grupo, primero, ha tenido que haber una serie de características de sucesos anteriores y, generalmente, conflictos. Y, además, como nosotros siempre ponemos de manifiesto, estos procesos que tienden a que a partir de una comunidad cultural o lingüística, como si es Cataluña o puede ser Galicia o, bueno, una comunidad lingüística o cultural, cuando se intenta convertir en un Estado independiente, o sea, cuando se intenta artificialmente convertirla en una nación histórica que no es, aunque sí sea una nación cultural, el proceso lleva irremediablemente a un proceso de tipo autoritario. Entonces, yo creo que cada vez más personas son conscientes de esto. Álvaro, nos da. Bueno, a ver, yo no es que no esté de acuerdo con la nación política, es que, al final, a mí me convenció de Almacia o el negro favor, es decir, no, es que yo no tengo pensamiento para rebatir, por ejemplo, a Gustavo Bueno, eso no es, las naciones, lógicamente, se hacen por relaciones de afinidad y afiliación, claro, ahí termina también el derecho romano que puede, permite vincular ciudades y todas estas cosas, también un proceso histórico, pero la nación existe y la política, el objeto de la política puede ser, el que yo entiendo que es el farmacológico, si hay un problema como la sedición, entro y rompo, pero que, por supuesto, nación política es un mito como poder constituyente y es la parte de la nación que dice lo que es la política. O sea, la nación política hoy es la partidocracia, desde el punto de vista, eso es lo que dice Dalmacio, claro, hay que rebatir a Dalmacio, cuando yo digo marxistas decir que el proletariado tiene que convertirse en nación política, da ganas de reírse hoy, o sea, ¿quién puede convertirse el sujeto de la nación política? Pues si es que nadie tiene que convertirse, son los partidos estatales. Pero bueno, dejémonos eso. Yo quiero poner, a raíz de lo que tú has dicho de esto que hemos hablado, voy a explicar, que se vea, porque como yo tengo fe y esperanza en la República Constitucional, ella dice, la penetración del secesionismo es ahora más intensa que los años del proceso. Tener fe, yo vivo, o sea, sé que la libertad tiene que limitar a la libertad. Esta señora, que por aquí habla, es una feminista, pero una feminista de Carmen Calvico, del tipo Carmen Calvo, es decir, que si quieres cambiar de sexo, tiene que ver un médico que renuncie a sus conocimientos científicos sobre la biología y que diga que un hombre es una mujer. Pero esto, ella es una óloga de la ideología feminista. Claro que son ólogos que se dediquen al feminismo y aquí la penetración del secesionismo yo abro un lenguaje sexualizado. O sea, también es una óloga del sexo porque en la libertad vigila libertad solo el machismo puede controlar el feminismo. No hay ningún tibio o no hay ningún intelectual que se pueda poner a arreglar entonces o se enfrenta al machismo contra el feminismo o el feminismo campa solo. Entonces, una perspectiva machista que es la mía pues soy machista que es mi jugada. Entonces, yo en vez de decir que la penetración del secesionismo yo diría la abertura la abertura de la socialdemocracia es lo que permite en Cataluña a que uno tenga una idea otra a otra y entonces los grupos organizados las oligarquías estatales de convergencia de izquierda republicana al estar organizado y no ser abiertos pero estar ahí con una sola idea hacen que primen su idea porque todo el mundo tiene sus ideas y al final gana la idea del grupo organizado. no es la penetración del separatismo además que no es el secesionismo porque además ella misma lo dice si no van a dar ningún derecho no están secesionando están separando. La abertura de la socialdemocracia es ahora más intensa que los señores del proceso y entonces según ella hay más 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 separatistas pero es que realmente los separatistas dependen de la institución desde la institución del partido estatal separatista de convergencia de Chuyun Persi y de guerra republicana porque sin esos partidos no existe el separatismo en España no existe el separatismo porque ninguna parte de la nación quiere convertirse en política si no hay una libertad organizada que lo quiera y presenta su ideología como una ideología total que es hacer un Estado. Bueno tiene cosas muy muy interesantes muy muy interesante en la noticia empieza pregunta ¿como jurista y como catalana puede explicar qué es la desjudicialización del conflicto? Respuesta habrá que preguntarse a los que se han inventado el palabra eso es muy bueno parece que la desjudicialización sea saltarse la ley hacer desaparecer delitos como la sedición bueno le han cambiado el nombre esto es como lo que decía Jacobo Burja lo llamaba Luis y ahora lo llaman república ahora no lo llaman ahora lo llaman así pero es que esto no es un conflicto jurídico esto es un conflicto político y si y si y si y si y la política al final tiene que resolverse por la fuerza tratar que una parte de España se rompa con un problema de orden público como si fueran unos ladrones que han intentado eso no es verdad se hace políticamente y con la fuerza entonces el tratamiento de la desjudicialización que eso sí es el único posible real que se puede hacer en el consenso y hemos visto cómo se lo saltaban pues claro tienen que tratarlo con un problema de orden de saltarse las leyes dentro del propio orden oligárquico del que forman parte entonces a ellos no se van a aplicar la fuerza entre sí se aplica en el derecho esto es esto es la entrada que aquí no lo que el problema es que se trata solo se puede tratar y nosotros no para enfrentarnos a eso claro hay que tratarlo con los mecanismos que hay no se me va a robar España porque yo quiero una república constitucional que lo metan en la cárcel ya se ha visto toda la jugada con las reglas que hay es decir que tiene unas reglas y el 155 no lo permitía los condenaron muy levemente porque ellos mismos se hacen sus propias leyes y claro nos van a poner penas graves para los miembros de la clase política dominante y entonces luego encima los han indultado o los han bueno los han los han indultado y los han rebajado las penas bueno al final no pasó nada o no es que eso ella hace alusión a la judicialización de la política pero es que aquí no había judicialización de la política la judicialización de la política es otra cosa la judicialización de la política es cuando se emplea fundamentalmente y se entiende de manera exacerbada mecanismos judiciales para para la lucha política que constantemente querellas pero no querellas porque a lo mejor haya delitos que se aprecien sino como mecanismo de ataque o como mecanismo dilatorio eso sería la judicialización de la política pero cuando los políticos cometen delitos el hecho de que se les enjuicie no se puede calificar de judicialización de la política porque entonces ¿qué quieren? ¿que los políticos sean impunes? ¿que no se les puedan enjuiciar cuando cometen delitos? en estos casos si no quieren que se les judicialice pues que no sean delincuentes pero eso no quiere decir que cuando se persiga al delincuente aunque sea un político se pueda decir que estemos judicializando la política eso no es así la judicialización de la política sería una patología política o un abuso de los mecanismos judiciales pero no un uso adecuado y aquí no ha habido un uso adecuado cuando se enjuició a los rebeldes separatistas que luego se les condenó por sedición aunque se les podría haber condenado por rebelión porque había mayoría en la sala del Tribunal Supremo para condenarles y se pactó condenarles por sedición para que hubiera unanimidad eso no olvidarlo se les podía haber condenado por rebelión porque tenían mando de fuerza armada por lo menos dos de los causados al menos o tres ahí no hay judicialización entonces lo que han hecho ahora es despenalizar no desjudicializar que no es lo mismo o sea han han legislado de forma que delitos gravísimos contra el orden jurídico no contra el orden público contra el orden jurídico contra la ley fundamental no se puedan perseguir entonces eso no es desjudicializar eso es considerar que un bien jurídico que antes se consideraba supremo ahora ya no es un bien jurídico protegible por lo visto entonces esto que viene precisamente de un pacto político no es no es una desjudicialización es una despenalización del delito además de delitos gravísimos de crímenes gravísimos muy bien muy bien visto bueno luego sigue la entrevista he hecho una selección dice ella dice en Cataluña somos casi ocho millones de personas y en la calle en el 2017 pongamos que hubiera un millón esto es lo que he dicho antes que dice claro aquí el problema es que no es un millón contra siete millones no es una organización es una oligarquía institucionalizada en el estado es un partido estatal ese es el que lo promueve porque sin ese que es la nación política no podrían hacer nada porque es la parte de la nación que dice hacia dónde vamos el que dice vamos a la separación de España esto es muy interesante lo que ella dice y cómo evitar esa dominación atentos eso va a ser muy difícil de solucionar políticamente por una cuestión jurídica la distribución que tenemos con descaño por circunscripciones en las elecciones catalanas hace que el voto en las zonas que pueden ser más secesionistas las rurales las del campo valga más del doble que el voto en las zonas más neutrales o decididamente constitucionalistas así todo este tiempo con un tercio del censo electoral el secesionismo ha obtenido una mayoría absoluta en el parlamento de Cataluña cuando se adopta el estatuto del 2016 este sistema se blinda y para cambiarlo es necesario que lo aprueben dos tercios del parlamento ¿cómo se puede blindar por un dos tercios del reparto electoral? esto es muy interesante lo que ella bueno lo que ella dice en su majadería y en su ignorancia primera lección de política lerda la política es para dominar territorios lerda lerda con cátedra conciencia no es para dominar personas lerda entonces si en un territorio viven 100 personas lerda la política es para dominar ese territorio y si en una ciudad viven un millón de personas la política es para dominar ese territorio dominar me pasa gobernar pero es es decir lo que tú no puedes hacer es olvidarte que el principio de la política es la toma del territorio una vez que ya te has hecho lo amo entonces ya quieres ir a por las personas pero a ver a dónde quiero llegar porque si yo al final cojo y lo hago por personas entonces me acabo el campo y de pronto acaba todo el mundo viviendo en la ciudad porque es que este territorio aquí viven un millón de personas pues aquí viven 100 almas ¿pasa algo? no, no, no es que me lo dice porque como es viajada pues entonces a los del campo no los quiere porque no viajan como ella pues mira los del campo que viven ahí tienen su tierra sus ríos su campo su aire sus animales sus carreteras y eso tiene que estar tiene que estar tiene que tener su representación señora lerda ahora cuando uno ya ve que la cuando uno es un individualista radical que solo ve individualista y solo más quiere venderlo todo en la ciudad no entiende lo que le digo porque la política empieza por dominar territorio y esta señora ha perdido la cabeza diciendo las cosas que dice hay separatistas en lo rural pero es que es su territorio es que la política no es para hacer las personas como es constitucionalista pues entonces claro su ideología le impide ver lo que yo pero pero que esta señora no es que sea tonta es que parte de imbecilidades aparte de que es una religiosa es una devota de la religión política y se acabó el liberalismo se acabó el constitucionalismo y es de la religión de la democracia esto que dice está muy interesante porque es lerda lerda como todos los que diréis lerda tiene ni idea hay que dominar el territorio gobernar porque como vivo en la partidocracia es que me ha entrado ahora una me ha entrado justo a estar hablando como vivo en la partidocracia pues me sale en la realidad pero la política no es para dominar sino para gobernar bueno me queda a gusto y además siendo catedrática constitucional debería de saber que el estado el gobierno utiliza la política para gobernar y la constitución es para proteger la mayoría debe gobernar y la constitución si tuviéramos una auténtica constitución es para proteger a la minoría a los que no están con el gobierno fundamentalmente la ley la aprueba la mayoría y favorece a la mayoría pero la constitución debe proteger a la minoría y eso no lo dice parece que no lo sabe y además ella misma ella misma declara en dos preguntas que le hacen reconoce que la que la del régimen actual con esta constitución es una lacra es imposible porque ella misma dice cuando le preguntan si se nos ha quedado vieja la España autonómica responde que se ha demostrado que el principio de lealtad a la constitución no existe que no existe la lealtad a la constitución entonces ahora se dan cuenta 50 años después que la constitución es una lacra porque no es una constitución porque no separa los poderes no asegura la independencia judicial y no existe un sistema electoral de representación entonces además no solo eso sino encima reconoce que ahora hay persecución lingüística y que ella es objeto de persecución lingüística por defender el bilingüismo y que ya la persiguieron a finales del franquismo y después de los años posteriores durante la transición que la perseguían por defender el bilingüismo durante el franquismo y que ahora la siguen persiguiendo o sea reconoce que la persiguen igual que si estuviéramos en una dictadura la persiguen por defender ahora el uso del castellano con igualdad en las escuelas y en la administración con igualdad ante el catalán o ante las demás lenguas que sean también oficiales o sea que ella misma reconoce que este régimen actual que ella defiende persigue a las personas por causas lingüísticas y tendría que estar denunciándolo si está diciendo ella misma que es objeto de persecución y no se dan cuenta lo que estás diciendo lo que tú estás diciendo voy a tranquilizarme porque se me puede ir un poco porque muchas veces me dicen que Trevijano es el tonto útil del comunismo que yo digo un topicazo lo que tú estás diciendo resulta que esta señora dice vamos a pensar en su mundo ideal lo que fuera real dice en el franquismo yo defendía el bilingüismo y los monolíticos del español solo español solo español vamos a destruir el Cataluña y ahora se encuentra que los monolíticos del catalán dicen solo catalán solo catalán y vamos a terminar con el español que es lo mismo que ocurre que como se arregla esto no se arregla con leído se arregla deja establece reglas establece una regla de juego donde los que dicen aquí en Cataluña solo se puede hablar en el español porque el español tiene 500 millones de habitantes hablar es catalán es de racio es de retrasado y los otros dicen esta es mi tradición esta es mi costura esto es lo que se habla a mi mamá le digo mamá el catalán y la quiero no sé qué déjalos que se peleen pero como ella no sabe que lo primero que hubo fue una coyunda ominosa este franquista y comunista y después se papeleo o se garabateó como ella ve las tablas de la ley como ella es una religiosa la democracia pues no puede entender nada porque ella triunfa porque es religioso porque la religión es natural es un fenómeno natural el hombre religioso y yo el que no le guste pues que no le gusta el ser humano entonces tú te puedes religar verticalmente con Dios o religar horizontalmente con humanos pero se llama religión porque religa y aquí llega un momento que allí se ha perdido la gente en la cabeza y esta señora va creando adeptos no en su tierra natal donde la religión es un falso nacionalismo que defiende una oligarquía pero sí, sí pero que contra esto contra este de perseguir el español que hacía el maligno de Franco el perseguir el catalán que hacen los malignos nacionales contra eso estaba Durantone García Trevijano en la transición y palmó y perdimos todos pero todos yo para acabar lo que le diría a la señora Freysas es que la única manera en España que hay para acabar con el separatismo es la forma presidencial de gobierno un presidente elegido por la mayoría de los españoles tendría una legitimación que acabaría de manera completa con los movimientos separatistas se haría patente que estos son imposibles y la forma presidencial fomenta de manera natural el patriotismo y esta señora no lo sabe y es la única manera junto con la representación política el separatismo sería reducido al mínimo con esta ley fundamental que tenemos ahora lo que lo que hace ser fomentado al máximo bueno y habría por hablar como lo gustó Bonictas habría una nación política pero una nación política y una nación jurídica el presidencialismo sería la nación política quien es el que dirige la nación prácticamente el gobierno y una nación jurídica el parlamento porque aquí tanto rato ahora habla desde que salió la cogobernanza con el coronavirus todo el mundo habla de ahora se ha hecho cooficialidad de los lenguajes coeducación co 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 todas esas cosas pero desde luego el presidencialismo es algo que obviamente puede salvar a España la unidad política de España por decirlo o la España política porque claro la nación histórica española puede seguir en taifas por supuesto ahora seríamos pues objeto de la política de esas personas que son nuestros vecinos los alemanes los franceses los ingleses y los y los marroquíes que seríamos pues como eran los el imperio el sacro imperio romano germánico o los territorios de Italia igual bueno pues nada es que él lo quita ya porque si no podríamos seguir hablando de esta señora durante mucho tiempo que tiene mucha mucha autoridad siendo una lerda política que no sabe que el político la política es para gobernar territorios y no para gobernar personas que no lo saben así que hasta hasta el próximo programa buenas noches un abrazo amigos nos vemos en el próximo programa